Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal estamos? Cuando la profe mande, aquí estamos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Cuando la profe mande. Para eso están los profes. ¿Qué tal estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según cuando veáis este vídeo, porque luego lo dejo siempre grabado en el otro canal. En uno rosita con dos S. Y hoy estamos emitiendo, como siempre, en directo. Uy, parezco la radio. Y nada, hoy vamos a necesitar... ¡Oh, palo! ¡Oh, palo! Así que nada, vamos a calentar. Ahí tenéis la mat. Vamos a sentarnos. Bueno, vamos a ponernos, mejor dicho, en cuadrupedia. ¿Vale? Venga. Y vamos a calentar espalda aquí. Vamos a llevar abdomen metido hacia adentro y curvamos nuestra espalda. Exhalando. Volvamos a coger aire y llevamos arriba. Cuidado, como estamos calentando, no profundicemos en esto. Cogemos aire. Exhalamos. Metemos abdominales. Cogemos aire arriba. Exhalamos. Dentro. Curva la espalda. Deja los hombros bien alejados de las orejas. Cogemos aire. Inhalamos. Cabeza arriba. Exhalamos. Apretamos abdominales. Dos de estos. Cogemos aire arriba. Cogemos aire arriba. Exhalamos. Una última. Cogemos aire arriba. Soltamos. Vamos a llevar aquí cuello a un lado y al otro. Mira, barbilla hacia el hombro izquierdo y al derecho. Izquierdo y al derecho. ¿Vale? Relajando cuello, hombros. Esto nos va a venir fenomenal. Si tenemos tensión ahí, vamos. Cogemos aire y soltamos. Si queremos, podemos cerrar ojos para relajar aún más y para no marearnos. Venga, y vamos arriba. Barbilla al pecho y abajo. Abajo y arriba. Cogemos aire arriba. Soltamos de nuevo abajo. Tres. La espalda la vamos a mantener neutra. No la dejamos curvados. Y el último. Bajamos. Venga, seguimos en cuadrupedia. Vamos a llevar los dedos metidos hacia adentro de los pies y vamos a estirarnos atrás. Como estamos calentando, empezamos desde poquito. Cogemos aire, espalda recta. Exhalamos. Vamos profundizando cada vez más. Cogemos aire, soltamos. Estira. Mira, la cabeza tiene que estar entre los brazos o si puedes, inclusive un poquito más, hacia atrás. Exhalamos. Mira, la cabeza por detrás de los brazos o por delante según lo miremos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Y vamos a profundizar en este ejercicio. Vamos a llevar las manos un poquito más cerca de nuestras rodillas y nos vamos a ir más atrás. Y mira, los talones los intentamos llevar lo más que podamos al suelo. Y regresamos a cuadrupedia. Cogemos aire, suelto. Quédate un segundo. Cogemos aire, suelto. Y último, cogemos aire y suelto. Nos vamos a quedar ahí. Mira, la rodilla derecha la dejamos dentro y la otra la estiramos. Y cambiamos. Estira completamente las piernas si puedes, pero si no, las dejas ahí dobladas, ¿vale? Y lo haces menos intenso. Y como si camináramos en el aire. Metiendo abdominales. Y cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Y volvemos a cuadrupedia y relajamos. Eso es. Vamos a llevar brazos extendidos como si estuviéramos en la posición del niño. Y elevamos brazo, bajamos. Y elevamos brazo. Mira, la cabeza va con él. Con el brazo en la misma línea. Arriba, bajamos. Arriba, no subas los hombros, relajalos. Arriba, bajamos. Dos, bajamos. Y el último, bajamos. Volvemos arriba, nos quedamos en rodillas. Y vamos a dar una gran zancada con las piernas. Y las vamos a calentar ahí también. Y atrás. Delante, equilíbrate. Estira y atrás. Delante, estira. Como estamos calentando, no lo hagas demasiado intenso. Estira, ¿vale? Deja, respeta poco a poco cómo va activándose tu cuerpo. Delante, detrás, delante, detrás. Dos, delante, detrás. Y el último, delante y atrás. Muy bien, pues nos vamos a tumbar y vamos a utilizar ya de primeras nuestro palo. Cuidado porque me he quitado esto y creo que voy a tener que quitar para nadarme con el palo. Vamos a mantener ahí, ¿vale? Mira, codos siempre flexionados. La cabeza la vamos a mantener o bien arriba o si te duele mucho el cuello la dejas en el suelo sin problema ninguno. Desde arriba mantenemos. Si no tienes problemas que te duele el cuello hoy. O relajados. Y mira, vamos a llevar rodilla arriba y vamos a ir cambiando. Trabajamos aquí los abdominales, las piernas y simplemente con tener la posición aquí, también un poquito el brazo. Coges aire sueltas. Coges aire sueltas. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Arriba, bajamos. Como si estuviéramos caminando por el aire, vamos. Cojo aire suelto. Cuidado, barbilla libre. Venga, no me agobio. Y si me duele el cuello, puedo descansar unos segundos y volverlo a retomar arriba. Venga, tres. Bajo, dos. Bajo y uno y bajo. Vamos a llevar rodillas al pecho y tiramos de nuestra barra hacia nosotros. ¿Vale? Venga, pues volvemos a hacer este ejercicio, pero esta vez. Dos piernas, vamos a bajar y aquí el abdomen va a querer salir. Y tú no lo tienes que permitir. Y aquí el lumbar va a querer arquearse y tú no lo tienes que permitir. Si te sucede eso, baja menos, no llegues hasta el suelo, te quedas a la mitad. ¿Vale? Exhalamos. Cojo aire. Soltamos. Cojo aire. Cojo aire. Cojo aire. Igual que estábamos antes, si nos duele el cuello lo podemos bajar, relajarlo ahí y volver si queremos arriba o bien dejarnos abajo cabeza en todo momento. Venga, soltamos, activa abdominal y ahí, ahí aprieto, 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 dos, arriba y uno y arriba. Y regresamos rodillas al pecho. Y mira, como ahora el cuello sí que seguro se ha mantenido ahí un poquito tenso, vamos a descansar barbilla hacia el hombre izquierdo y hacia el derecho, izquierdo y al derecho. Y relajamos y de nuevo mira la cabeza arriba para descansar. Venga, pues seguimos con la pica o palo o barra, ¿vale? Muchas denominaciones tenemos para ella. Vamos a estirarnos atrás y desde ahí, como si estuviéramos aplanándonos el cuerpo, subimos y volvemos atrás. Cogemos aire y planchamos nuestro cuerpo, exhalamos. Aquí recuerda, abdomen metido, no lo dejes hacia afuera, que va a querer enseguida salir, no lo permitas. Atrás, cogemos aire, soltamos, arriba. Hacemos ahí como una especie de círculo, con el palo arriba, abajo, relaja los hombros, no los tenses. Atrás, cogemos aire, soltamos, metemos abdominales, cuida suelo pélvico, ¿qué quiere decir esto? Que no tenemos que impulsar hacia adelante nuestro abdomen, sino que tenemos que llevarlo hacia adentro en todo momento. Bajamos, soltamos, activa abdomen, venga, dos de estas, cogemos aire, soltamos, las rodillas están abiertas a la altura de las caderas. Y último, soltamos y nos vamos a quedar, mira, el codo flexionado. Cuando digo, no impulsamos abdomen hacia adelante para trabajar el suelo pélvico, ¿vale? Ahí, cuidadito, abdomen bien metido hacia adentro, como si tuviéramos un peso gigante en nuestro abdomen que nos llevara hacia abajo. Y descansamos. Volvemos a relajar el cuello, seguro que ahí se ha sentido un poco tenso. Hay que trabajar el cuello, ¿eh? Vamos a un lado y al otro y descansamos. Un lado y al otro y relajamos. Vale, pues vamos a ampliar este ejercicio. Nos volvemos atrás, mira, vamos a aplastar esta vez los brazos contra el suelo, ¿vale? No sé si se ve en cámara, sí, creo que sí. Codos flexionados y estirados detrás de la cabeza. La espalda plana contra el suelo igual. Y mira, vamos a aplanar, aplanar. Y esta vez vamos a subir rodilla y nos vamos hacia atrás con la misma pierna. Exhalamos y recuerda aquello que te he dicho antes de no llevar el abdomen hacia adelante ni dejar que se salga hacia arriba, sino que todo el rato contrayéndolo. Venga, a veces es complicado en algunos ejercicios conseguir eso, que no se salga el abdomen. Pero poco a poco lo vamos a ir consiguiendo con la práctica y la concentración. Atrás, cogemos aire, soltamos. Atrás, cogemos aire, soltamos. Atrás, cogemos aire, soltamos. Y en la última de esta pierna, cogemos aire y nos vamos a quedar. Mantenemos plano el abdomen, codo flexionado y quedo 3, 2, 1. Y mira, recojo esa rodilla al pecho y descansamos la cabeza a un lado y a otro. Muy bien, volvemos a llevar plano los brazos al suelo y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Venga, cogemos aire, soltamos. Inhalamos atrás, cogemos aire, soltamos. Y cogemos aire atrás, soltamos. Cojo aire, suelto. Venga, arriba, arriba. Atrás, dóblame los codos. Exhalo. No permitas que se salga el abdomen. Arriba, suelto. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, exhalo. Dos. Cojo aire, exhalo. Y último. Cojo aire y exhalo. Y de nuevo recogemos rodilla y descansamos cabeza a los brazos. Venga, vamos con ambas. Venga, nos vamos atrás, plano los brazos, igual que hemos hecho antes. Esta vez vamos a juntar nuestras rodillas. Lumbar, no lo dejamos salir de la colchoneta. Exhalamos. Y atrás. Cuidado porque ahora al bajar las piernas es muy fácil que se te vaya el lumbar de la colchoneta. Permite lo menos posible que salga, ¿vale? Cogemos aire. El lumbar también está en confinamiento, no puede salirse. Venga. Cogemos aire y el abdomen tampoco puede salirse. Exhalamos. Y aquí. Si no consigues que el abdomen no se salga, te quedas aquí, ¿vale? Y si no, bajamos completo. Cogemos aire, soltamos. Despacito, despacito. Ahí. Venga. Y arriba, exhalo. Aprieta abdominales. Y atrás. Cogemos aire, soltamos. Y atrás. Inhala. Plana los brazos contra el suelo. Vamos a estirar la espalda también muy bien aquí. Venga. Cogemos aire abajo. Exhalo arriba. Cogemos aire abajo. Cuida que el codo esté flexionado. Arriba. Y nos vamos a quedar en este último. Cogemos aire abajo. Exhalo arriba. Y quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y mira, recoge rodillas. Y descansa a un lado. Y al otro. Y relaja. Eso es. Venga. Pues vamos a estirar ahora las piernas. Seguimos con lumbar pegado. Abdomen prieto. Vamos de nuevo a llevar los brazos detrás de la cabeza. Vamos a abrir esta vez un poco más las piernas. A la altura de tus hombros. Tienen que estar súper duras contra el suelo. ¿Vale? Si las dejas neutras te van a costar muchísimo la subida. Así que aprieta brazos. Perdón. Y piernas contra el suelo. Exhalamos. Y arriba. Aplastamos. Y subimos. La espalda. Ángulo de 90 grados. Y a la bajada. Redondeo ligeramente. Cogemos aire. Exhalamos. Exhalamos. Estiro. Codos flexionados. Bajamos. Redondeamos. Abdomen plano. Cojo aire. Exhalo. Estira. Espalda recta, recta, recta. Bajamos. Alargo. Cogemos aire. Soltamos. Estira. Pero los codos flexionados. Bajamos. Venga. Uno más. Arriba. Exhalo. Mantengo. Bajamos. 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 Volvemos a subir. Venga. Bajamos. Bajamos. No bajamos del todo. Y arriba. Concentra bien en la fuerza de los abdominales. Venga. Bajamos. 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 Y arriba. Estiro la espalda. Recta, recta. Exhalo. Bajamos. Bajamos. Y arriba. Baja lo que tú puedas sin que se descontrole el movimiento. Venga. Bajamos. 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 Un poquito más. Casi casi el lumbar en el suelo. Y volvemos arriba. Ya tienes que sentir abdominales. Bajamos. Fuerza en las piernas. Y arriba. Venga. Ese abdomen fuerte. Bajamos. 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 Y arriba. Ya tiene que sentirse. Dos de estos. Bajamos. 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 Casi el lumbar en el suelo. Y arriba. Y uno. Nos vamos a quedar. Este es intenso. Quédate. Mantengo. Abdomen fuerte. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Ay. ¿Te has mantenido? ¿No te has mantenido? Ahora me lo dirás. Venga. Rodillas al pecho. Y descansa ahí. Vamos a balancear. A un lado y a otro. Y a relajarnos. Eso es. Muy bien. Deja barra a un lado. Y venga. Vamos a subir un poquito glúteos. Para descansar ahí lumbares. Vamos a estirar brazos detrás de la cabeza y alargamos y vamos a ir bajando despacito. Vértebra a vértebra para estirar un poquito ahí brazos, espalda y descansar. Venga. Nos ayudamos de rodilla. Y si quieres un poquito de agua, pues aprovecha. Venga. Vamos. Agüita. Y sigue con el palo. Sigue con el palo. Que mira, este ejercicio me gusta muchísimo porque trabaja súper bien los abdominales. Pero como siempre, vamos a dar versiones fáciles. Voy a dar versiones fáciles y un poco más complicadas porque a veces pues resulta más complicado de hacer en la última de sus fases. Cogemos aire. Mira, las rodillas están abiertas a la altura de las caderas. Exhalamos y vamos a llevar la barra a los deditos del pie, ¿vale? Por fuera. Y volvemos a bajar. Esto mismo que te dije antes. Nos sacamos el abdomen. Que aquí va a querer salirse sí o sí, ¿vale? Pues tú no lo permitas. Coge aire y lumbar pegado al suelo. Exhalamos. Barrilla libre, ¿no? Estamos aquí ahogándonos. Arriba. Quédate unos segunditos para trabajar bien, bien. Inhala abajo. Exhala arriba. Y mantén un segundito. Bajamos. Codo flexionado. Y arriba. Exhalamos. Quédate un segundito. Bajamos. Este además trabaja muy bien el estiramiento de tu espalda, de la parte alta de la espalda. Al estar ahí insistiendo en elevarse. Volvemos abajo. Y nos vamos a quedar cinco arriba. Vamos. Exhalamos. Y quedamos cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y mira, recoge rodilla y descansa. Venga, pues lo mismo con el otro pie. Vamos a llevar rodillas abiertas. Y de nuevo arriba. Y bajamos. Y bajamos. Abdomen apretado, lumbar pegadito. Siempre te lo repito, pero para que ya esté ahí. Vamos. Grabado a fuego en la mente. Bajamos. Abdomen apretado. Exhalamos. Concentrándonos en lo que estamos haciendo. ¿Vale? Cogemos aire. Soltamos. Soltamos. Y atrás. Cogemos aire. Soltamos. Y atrás. Cogemos aire. Exhalamos. Y atrás. Cogemos aire. Quedémonos ahora cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y rodilla al techo y descansa. Vamos a descansar el cuello. Que el cuello en esto se está trabajando muchísimo. Así que déjalo, mira, unos segundos al hombro derecho. Y unos segundos al hombro izquierdo. Vale, pues te decía que había fases. Como todo en la vida, ¿verdad? Ahora todos son fases. Fase uno, fase dos. Pues vamos a la fase dos. Mira, volvemos a llevar brazos atrás. Y esta vez, mira, vamos a intentar llevar, antes era el palo por delante. Y ahora vamos a intentar llevar el palo por detrás. ¿Vale? Y tiramos ligeramente de nuestra pierna hacia nosotros. Y volvemos atrás. Y vamos a combinar derecha y izquierda. ¿Vale? Venga, empezamos con derecha. Exhalamos. Abdomen prieto, que aquí va a querer salirse de nuevo. ¿Vale? Incluso más que antes. Cojo aire. Exhala. Izquierda. Cojo aire. Estira, estira, estira. Cuando llegas al suelo, importante tanto la subida como la bajada. ¿Vale? En la bajada vamos a estirar bien nuestra espalda, los hombros. Siente cómo se estiran ahí. Venga. Exhalo. Y seguro que llevas todo el día ahí con alguna contractura, con alguna tensión del trabajo, de la vida en general, ahora mismo que nos tienen nervios. Así que venga, tenemos que estirarnos bien. Exhalo. Y atrás. Hombros relajados. Codo flexionado. Exhalo. Y atrás. Uno más. Exhalo. Y atrás. Y mira, vamos a llevar rodillas al pecho de nuevo. Y mira, esta vez balanceas a un lado y a otro. Vale, pues vamos a hacer este mismo, pero estábamos tocando el pie con el palo. Pues vamos a dejarlo que no toque. Es decir, no estábamos aquí, sino que esta vez nos vamos a dejar, ¿ves la separación? Un poquitín más. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a subir un poco más el torso. Y volvemos atrás. Exhalo. Y no toco. Si puedo. Si no puedo, sigo con anteriores. Suelto. Abdomen prieto. Hoy estamos ahí a tope de abdomen. A tope de espalda. También trabajan ahí las piernas. No creas que no. Pero sobre todo, sobre todo, abdomen inferior y superior están a 100%. Vamos. Exhalo. No toco. Uno más en cada lado. Exhalo. Bajamos. Bajamos. Y último. Arriba. Y bajamos. Y descansamos. Rodillas al pecho. Y de nuevo balanceas un poquitín a un lado, al otro. Y relajo, relajo. Vuelvo a descansar el cuello, dejando la cabeza hacia el lado derecho. Y de nuevo al izquierdo. Venga, pues seguimos avanzando sobre este ejercicio. Y mira, esta vez vamos a entrar y vamos a estirar la pierna, ¿vale? Si esto te resulta muy difícil, sigue con cualquiera de los anteriores. Y si te es fácil, vamos a trabajar en posición pilates. Rodilla girada hacia afuera y volvemos atrás. Misma pierna todo el rato. Exhalamos. Estira. Pie en punta. Y atrás. Cogemos aire. Estira. Y atrás. Cogemos aire. Soltamos. Estira. Y atrás. Cogemos aire. Suelto. Estiro. Atrás. Uno más. Y arriba. Estiro. Y atrás. Relaja. Un segundo. Ya tiene que quemar, ¿eh? El abdomen, ahora me diréis, pero ya tiene que sentirse intensito el trabajo abdominal. Vamos con la otra pierna. Vamos. Exhalo. Estira. Rodilla girada. Y regreso. Cogemos aire. Estiro. Alargo. Y regreso. Si te resulta imposible, trabaja con anteriores. No te frustres. No pasa nada. Hay veces que te sale unas cosas, otras cosas no te sale. Para eso estamos practicando. Para eso. Venga. Dos más. Dos más. Arriba. Estira. Regresa. Una más. Arriba. Estira. Y regresa. Y descansa. Mira, descansamos. Llevas el palo atrás. Arqueas. Ahora sí. Dejas que serte tu lumbar y te descansas y te relajas. Respira. Nuestro siguiente ejercicio va a comenzar ya detrás de las corvas de la pierna. Tanto si te sale como si no, el anterior puedes hacer este. Si te resulta difícil llevar la pierna estirada, la dejas ahí doblada. Y si no, girada, posición pilates, pie en punta. Y desde aquí, mira, codo flexionado. Y vamos a subir y subir y subir. Bajamos y subimos. Pulsación ahí. Arriba y abajo. Activando abdominales. Y como siempre, no saco abdomen. Barbilla libre. Inclusive este podríamos trabajarlo relajando la cabeza, ¿vale? Dejándola y subiéndola. Pero si puedes, arriba todo el rato. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y mira. Recojo. Relajo. Eso es. Venga, y vamos con la otra. Lo mismo. O estiras, o doblas rodillas sin problema ninguno. Codo flexionado. Y subo y bajo. Pequeñas pulsaciones. Pequeños toques arriba y abajo. Que van a trabajar súper bien tu abdominal. Vamos. Respira. No te quedes morado. Que es un color muy bonito, pero no para la cara. Venga. Tres. Dos. Uno. Y relaja. Uf. Se siente, ¿eh? Se siente. Se tiene que sentir, ¿eh? Si no lo estamos sintiendo, intenta subir un poquito más el torso. Venga. Estírate, deja el palo a un lado y relajamos ahí el abdominal y descansamos. Eso es. Venga, nos vamos a ayudar con una rodilla para subir. Y vamos a hacer un ejercicio que hicimos el otro día cuando estábamos haciendo carrera por casa, que hacíamos como que estábamos remando. Esto trabaja súper bien, oblicuos abdominales. Nuestra espalda tiene que estar protegida como siempre, el lumbar. Y vamos a apretar el abdomen muy fuerte y la espalda va a estar muy recta. Nuestras rodillas van a estar abiertas a la altura de los hombros. Y cuidado con los muebles de la casa. No le des por ahí. Rosa, que te pillo. Y vamos a bajar, exhalamos, cogemos aire, soltamos. Y vamos nadando. Mira, los pies no se suben, los pies están anclados en el suelo. Y suelto. Y como si remáramos. El hombro no se sube. Bajamos, bajamos. Exhalo. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Venga, aprieta bien los abdominares. Este es genial para trabajar en casa. Y pensarnos que estamos en la playita. Ahí. Con las, con las... ¿Cómo se llaman estas de remar de las típicas de la playa? No me acuerdo ahora. Venga, atrás. 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 Vamos, tres. Vamos, dos. Y vamos, uno. Y descansamos. Mira que si te hablo para que ahí no te estés acordando que te está doliendo seguramente el abdomen. Que te estoy diciendo tonterías para que te animes y sigas haciendo una más. Venga, vamos a arquear y descansamos. Eso es. Muy bien. Venga, pues si puedes, vamos a intentar esto un poquito más arriba. Con los pies en el aire. Y volvemos a la piragua. Eso que no me salía. A la piragua. Y uno. Y otro. Y baja. Y baja. Intenta que los pies apenas se estén moviendo del aire, ¿vale? Que estén en el aire anclados. Y tres. Y dos. Y uno. Y descansamos. Deja la barra, o el remo en este caso. Y vamos a llevar manos a los pies, arqueando nuestra espalda. Y dejamos ahí el cuerpo relajado. Eso es. Mira, vamos a llevar piernas en V abiertas más de la altura de nuestros hombros. Vamos a dejar que el glúteo se vaya para atrás para que se siente bien en los isquios. Y nos vamos a llevar de nuevo barra como si estuviéramos planchando el cuerpo. Y arriba. Y mira, el codo aquí está flexionado, ¿vale? Bajamos. Y arriba. Hombre relajado. Exhalo. Y arriba. Bajamos. Piernas muy, muy rectas. Muy, muy apretadas contra el suelo. Que se note el cuádriceps. Que se note el gemelo. Que los tobillos estén bien hacia afuera el talón. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Plano, plano, plano. Abdomen, espalda recta. Dos. Y arriba. Y uno más. Exhalo. Y arriba. Descansa. Relaja las piernas. Que se note que cuando estás relajándolas se note ese descanso, ¿vale? Que estén tensas, que estén duras. Que como siempre te digo en clase, esto no es esto. Aquí está duro el músculo. Eso es lo que quiero, ¿vale? Que no esté ahí gelatinoso. Venga. Y volvemos a hacerlo, pero esta vez vamos a llevar a una pierna, subimos y a la otra. Cuidado la casa. Que rompemos cosas. Venga. Exhalamos. Plano el abdomen. Espalda muy recta. Soltamos. Y arriba. Soltamos. Aprieta abdominales. Y arriba. Soltamos. Y arriba. Soltamos. Y arriba. Una más. Soltamos. Arriba. Y último de este lado. Y arriba. Mira, descansamos dejando rodillas dobladas y nos vamos hacia atrás. Anda que no le estamos dando uso al palo de la escoba. Madre mía. Fíjate todo. Como ahora estamos viendo de diferentes formas, ¿verdad? Las sillas, los palos que estamos utilizando todos los días en las clases. Venga, vamos a seguir con esta misma posición. Sigue con glúteo atrás. Y mira, vamos a volver a aplanar. Y esta vez vamos a girar. Pero no se van las rodillas con nosotros. ¿Vale? Las piernas ancladas. Trabaja. Plancha. Plancha. Y giro. Plancha. Y giro. Trabaja oblicuos. Trabaja abdomen. Trabaja piernas. Duras contra el suelo. Exhalo. Plancha. Y giro. Plancha. Y giro. Dos. Plancha. Y giro. Y último. Plancha. Y giro. Y descanso. Y aquí también hemos trabajado muy bien la parte alta de nuestra espalda. Así que vamos a relajarla un poquito. Mira, vamos a cruzar las piernas y nos vamos a ir hacia atrás. Ya estamos teniendo un reto de hacer en los últimos minutos de la clase. Y vamos a seguir con ello. Vamos a seguir avanzando. Es complicado. Yo sé que es complicado para más de uno. Así que vamos a irla consiguiendo poquito a poco. Practicando poquito a poco. ¿Vale? Nos vamos de nuevo tal como comenzamos la clase. Calentando ahí con una zancada. Una estocada. Y nos vamos a ir hacia adelante las piernas. Vamos a estirar aquí muy bien todo. Bices femoral. Las ingles. Descansamos aquí. También estamos estirando toda la parte de atrás del lumbar. Este estiramiento o esta postura también te la recomiendo cuando tenemos problemas lumbares. Quedarnos aquí un ratito para que estire bien. ¿Vale? Simplemente sin movernos vamos a mantener aquí. Y vamos a llevar esta vez hombro a la altura de nuestra rodilla. Y si puedes bajamos un poquito. Ahí alza donde tú puedas sin problema. ¿Vale? Si tenemos un dolor que nos duele. Es normal que a lo mejor no podamos bajar completo. No pasa nada. Quédate ahí. Y nos vamos arriba. En esta misma posición cierro un poquito ahí nuestra zancada. Y vamos a llevar manos entrelazadas por detrás. Y mira, vamos a dejar el hombro en nuestra rodilla. Y mantenemos ahí la posición. Patrieta abdominales. Aunque parezca que solo estamos estirando, estamos trabajando muchísimo. Las piernas, el abdomen, los brazos, el pectoral. Y descansamos. Estiras. Y relajas. Venga, cambiamos. Zancada al otro lado. Lo mismo. Nos vamos a quedar un poquito aquí. Para estirar, para calentar ahí el músculo. Repito, te recomiendo esta posición. Es muy beneficiosa para las piernas, para tu espalda. Da mucha flexibilidad también. Y si podemos, bajamos. Y a lo mejor con un lado bajamos más que con el otro. Y mantenemos en el suelo. Estirando. Y arriba. Juntamos un poquitín más. Abra las piernas. Vamos a entrelazar las manos. Y nos vamos a ir por detrás. Y dejamos que el hombro repose en nuestra rodilla. Y mantenemos. Ahí vamos a sentir el estiramiento en los brazos, en la espalda. La puerta en las piernas. Y descansa esa pierna. Y relaja. Venga, pues vamos a intentar la posición que hicimos el otro día. En la que llevábamos brazo por debajo. ¿Vale? Y si no llegamos a enganchar del todo nuestras manos por detrás, cogemos una toalla. Una toalla, un cordón, un cinturón, lo que tengas. A mano. Y mantenemos. Y descansamos. Y descansamos. Te aseguro que con la práctica se consigue, ¿eh? Si no enganchas, no pierdas la paciencia de, guau, esto no me sale. Esto es imposible. Con la práctica se consigue. Y a veces después de mucho no hacerlo, te cuesta volver a engancharlo, ¿vale? Y volver a juntar las manos. Pero no pasa nada. Utilizamos esa toalla o ese cordón o lo que tengamos para sujetarlas. Y lo vamos consiguiendo. Y vas a notar esa flexibilidad en los hombros, en la espalda. Te lo recomiendo, ¿vale? Te lo recomiendo mucho. Venga, volvemos. Y una mano. Este lado a mí, por ejemplo, me sale mucho mejor. Porque en el otro es donde tengo yo dos protusiones en la espalda. Y cuando tengo dolor o lo que sea, siempre lo noto ahí. Y si a ti te sucede, siempre tenemos como una punzada de dolor en la espalda. Solemos tener. Pues es normal que ese lado donde te duele, te cueste más estirarte. Y deshacemos. Y relajamos. Vamos a relajar. Llevamos las piernas abiertas. Y nos quedamos ahí estirando. También otro estiramiento fenomenal para la espalda. Mira el pecho. Lo dejamos que lleve al suelo lo que él pueda, sin importarlo. Relajamos. Venga, pues vamos a intentar. Ya. Con una pierna delante, otra detrás. Que es un poquito más complicado que con el que estábamos haciendo. Volvemos a enganchar. Ahí. Y si este ya le conseguías, subíamos y bajábamos el pie para conseguir la fuerza suficiente. Y descansábamos. Y descansábamos. Y estiramos. Mira, nos quedamos ahí. Pierna adelantada. Y estiro. También el otro día hicimos ayudarnos con una silla y ya de antemano coger ahí esa altura para ayudarnos a enganchar. Si quieres puedes hacerlo. Que como estamos como en casa, puedes coger la silla que quieras y hacerlo igual. Venga, vamos al otro lado. Pierna adelantada. Enganchamos. Y a mí con esta me resulta mucho más fácil. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y descansamos. Y nos quedamos ahí. Pierna adelantada. Y alargamos. Este estiramiento también de una pierna adelantada a la otra va a sentirse muy bien toda la parte de atrás del glúteo, la espalda y lumbar para descansar. Bueno, seguiremos avanzando sobre esto, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, si os cansáis de hacer la posición, me decís que queremos cambiar de reto o lo que sea y podemos hacerlo. Pero es que quiero que todo el mundo lo consiga y vamos a ir poquito a poco practicando, practicando hasta que lo hagamos, si no todos, un 99%, ¿vale? Venga, vamos a estirarnos ya que dentro de nada hay que terminar para los aplausos. Entrelajamos manos. Subimos arriba el techo. Hombro relajados. Y nos vamos hacia adelante. Metemos abdomen. Curvamos espalda. Y volvemos arriba, crecemos. Y soltamos. Arriba. Y soltamos. Y mira, desde ahí vamos a girar al lado izquierdo y al derecho. Izquierdo. Y derecho. Centrado, salmín. Y centro. Y volvemos arriba. Estiramos, crecemos. Y bajamos. Vamos a descansar el cuello, que lo hemos trabajado muchísimo hoy. Hay que descansarlo, ¿eh? A veces nos duele el cuello después de las clases de pilates, porque no tenemos todavía esa fortaleza que tenemos que tener en el cuello. Y hay que ir poco a poco descansando. Y hay que ir poco a poco descansando, volviendo a fortalecerlo, descansando. No intentar de golpe fortalecer lo que no has fortalecido durante mucho tiempo. Venga, y cambiamos, cansamos. Descansamos. En el cuello, quería decir, barbilla hacia adelante, hombros atrás, barbilla arriba. Y vamos a sacar la mandíbula hacia afuera y soltar los dientes para estirar todo el esternocleido mastoideo, que me encanta esa palabra, todo lo larga que es. Exhalamos y bajamos. Volvemos arriba y bajamos. Una más. Arriba y bajamos. Y relajamos. Venga, vamos a respirar dos. Por delante. Y último. Cogemos aire y por delante. Muy bien, muchísimas gracias, chicos, por estar ahí todas las tardes conmigo. Muchísimas gracias mañana. A ver qué hacemos, alguna cosa haremos ahí, ya os diré, ya me inventaré alguna cosa. Y espero que os haya gustado, ya sabéis el requisito indispensable, decidme quiénes habéis estado, presentes, selfies, nombres, lo que queráis. Nos vemos mañana. Un besazo, muchas gracias por estar ahí. Y espero que os haya gustado la clase. Un besito. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias.